hola amigos bienvenidos a un vídeo más de los sabores de mi pueblo los saluda como siempre su amiga Dora Garibo en esta ocasión quiero compartirles una deliciosa receta de mole dulce como en mi rancho un platillo tradicionalmente mexicano y el cual lleva varios ingredientes pero bueno vale la pena si queremos sorprender un día de estos a nuestra familia acompáñenme para ver los ingredientes de esta deliciosa receta de mole dulce como en mi rancho vamos 10 piezas de pollo de rancho aquí ya tengo lavado y secaditas las piezas de pollo dos tablillas de chocolate y una cucharada sopera de nor suiza y un plátano macho aquí en esta ocasión voy a utilizar el chocolate de Oaxaca porque le da un poquito más de color oscuro a nuestro mole que es lo que quiero lograr y de condimentos vamos a necesitar una barrita de canela una cucharadita cafetera de orégano una cucharadita cafetera de comino una cucharadita cafetera de pimienta negra entera dos hojitas de laurel cinco clavos de olor cinco dientes de ajo un cuarto de taza de almendras un cuarto de taza de ajonjolí azúcar una taza un cuarto de taza de pasa seca un cuarto de taza de nuez y una tacita de cacahuates también seis chiles negros dos chiles guajillos siete chiles pasilla seco seis piezas de pan de bolillo pan bimbo o en su caso unas dos tortillas yo ahora voy a combinar el pan con la tortilla y una tortilla aquí ya la tengo cortada en pedazos media cebolla blanca la semilla de los chiles guajillo pasilla y chile negro aquí las tengo pues ya se las retiré a los chiles para tostarlas sal la necesaria porque acuérdese que vamos a balancear el sabor dulce del mole tengo lavado mi pollito entonces ahorita lo voy a poner a hervir con un trozo de cebolla y unas hojitas de laurel y de los ajos que tenía voy a agarrar dos para agregárselos al agua y enseguida voy a ir colocando las piezas de pollo que ya están limpiecitas y le agrego un poco de sal tapamos y esperamos a que se zancoche el pollo cuando ya el pollo haya empezado a hervir y que vea yo que está zancochado lo voy a apagar y le voy a retirar unas tazas del caldo para posteriormente en ese caldito caliente ponga yo a remojar los chiles negros los chiles pasilla los guajillos después de que los haya tatemado junto con los cacahuates y el resto de los ingredientes y primeramente voy a poner las dos tablillas de chocolate para que se vayan remojando empiezo a tatemar los chiles guajillo los chiles negros y los chiles pasilla y los coloco en el caldito que reservé anteriormente y prosigo tatemando el resto de los ingredientes las pasitas cuidándolas de que no se nos quemen las nueces y almendras igualmente las pongo a tostar agrego los cacahuates y los voy colocando aquí en este molcajete que tengo a un lado para ir separándolos de lo que voy remojando en el caldo en el que puse los chiles los chocolates enseguida prosigo con los ajos la canela agrego los trozos de cebolla y miren aquí ya se están asando y siempre cuidando de que no se nos quemen para que no se nos amargue el sabor de la comida enseguida voy a poner poquito aceite para dorar en aceite los trozos de plátano macho que previamente ya tenía cortaditos doro la tortilla que quede doradita y enseguida doro el pan y en el resto del aceite que me quedó en la cazuela voy a tostar el ajonjolí cuidando que el ajonjolí no se me vaya a tirar y por último las semillas de los chiles en poquito aceite voy a poner las piezas de pollo a que se sellen un poquito con el aceite y enseguida le voy a agregar el mole cuidando y moviéndolo para que no se me peguen en el fondo de la cazuela no pude grabar todo el proceso de licuado de todos los ingredientes porque desgraciadamente no podía meter mi cámara a la cocina porque está un poquito pequeña la cocina de mi mamá espero que me disculpen y por último le vamos a agregar el azúcar lo mezclamos bien mezclamos bien el azúcar con el mole cuidando de que no se nos pegue nada y lo dejamos a que irba a su tiempo y miren finalmente aquí tenemos nuestro mole si logré agarrar ese poquito color oscuro que quería y aquí les presento el resultado de mi receta de mole dulce como en mi rancho al cual lo adorné con un poco de ajonjolí y acompañé con un poco de arroz a la mexicana y ahorita le voy a decir a mi mamá que me haga el honor de probar este delicioso mole dulce como en mi rancho a ver que le parece ¿qué tal salió mami? está bien rico sabroso, sabroso ya vamos a echar el golpe también nosotros ya sírvete no me resta más que agradecerles el que me hayan acompañado a un video más de los sabores de mi pueblo en el cual tuve la oportunidad de compartir estos alimentos con mi mamá gracias, muchísimas gracias y si les gustó este video compártanlo, denme like suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no vuelva a subir otro video sean ustedes los primeros en enterarse gracias amigos que tengan un feliz día Dios me los bendiga hasta luego amigos bye